Música Muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo En esta ocasión vamos a responder la duda de un suscriptor que nos dejó un mensaje Hace unos días en los comentarios del canal Pedí ayuda desesperadamente porque su acuario le estaban saliendo algas y no sabía por qué Yo voy a intentar solucionárselo en la mayor brevedad posible Y con los datos que me ha proporcionado, ¿de acuerdo compañeros? Tengo el comentario aquí, también le respondí yo porque tenía dudas Le tenía que haber comentado más dudas, pero con esto yo creo que le puedo ayudar bastante Así que vamos a ver el mensaje, lo tengo aquí en el teléfono Lo tengo aquí en la captura de pantalla El compañero del canal se llama Cristian Rodríguez, es su nick Y nos pregunta, nos dice Hola, gracias por tus vídeos, tengo mucho tiempo siguiéndote, apoyándote tu canal Desde mis dos cuentas de Youtube Y nunca te había pedido ayuda Por pena, aunque la pena no sé por qué Tú si puedes pedir ayuda la pides Yo es verdad que no respondo a todos los comentarios, a todas vuestras dudas Porque son miles y miles y miles de comentarios, incluso por email Me mandan email y yo a veces lo respondo y otras veces no, ¿de acuerdo? Es que son muchos Pero yo intento responderlos prácticamente todos, ¿vale? Si no puedo es porque son muchísimos, ¿vale compañero? Tenés que comprenderlo ¿Vale? Te había pedido ayuda, por pena Pero, es que me encuentro algo desesperado Lo que pasa es que mi Zagitaria enana y mi Zagitaria zosculata Sus hojas, al paso de algunos días, se van poniendo negras Hasta morir Y termino por retirarlas ¿Sabes? ¿Tú qué podría hacer? Saludo desde México Y gracias por tus vídeos ¿De acuerdo? Pero yo con estas dudas tenía también yo muchas otras dudas Así que yo a él le respondí Y le dije ¿Podrías contestarme algunas preguntitas, por favor? Para poder ayudarte mejor Y le pregunté lo siguiente ¿Qué sustrato o grava utilizas? ¿Abonas? ¿Y si es así, qué utilizas? ¿De cuántos litros es tu acuario? ¿Qué potencia de iluminación utilizas? ¿Y si son tubos o led? ¿De acuerdo? ¿Cuántas horas de luz le dejas a tus plantas? Muy importante ¿Y a qué temperatura mantienes el acuario? Aquí se me olvidó mencionarle Que cómo tenía los niveles de PH, KH Pero sobre todo los de nitratos y fosfatos Si los tenía en equilibrio Porque esto es muy importante ¿Y si...? ¿Y si tenía test de hierro? Para comprobarlo ¿De acuerdo? Esas eran mis dudas Pero bueno Luego me dijo él Utilizo sustrato nutritivo Acuabasis Plus Sellado con arena acílica ¿Vale? Acuabasis Plus Muy bien Arena acílica ya no tan bien Pero bueno Abono Nutrafin Plangrón de Hagen He estado investigando Este tipo de abonos Y el Nutrafin Plangrón ¿De acuerdo? Esto contiene Muchos micronutrientes Y también algo de hierro Esto puede ser Perjudicial A la larga En los acuarios ¿De acuerdo? Porque nosotros no podemos abonar de todo Porque esto es un abono completo Que contiene de todo No podemos abonar de todo En una misma composición Directamente al acuario Nosotros necesitamos abonar La cantidad que necesite nuestro acuario De cada elemento Si necesitamos un poquito de hierro Pues un poquito de hierro Si necesitamos mucho potasio Pues mucho potasio Si necesitamos nitrato Pues nitrato Si necesitamos potasio Fosfato Pues fosfato Pero no podemos abonar Todo De golpe En el mismo bote Les aconsejo Totalmente Este tipo de abonos Y esto puede ser Una de las causas Que te puede estar dando Problemas en el acuario ¿De acuerdo? También puede hacer Algo de culpa A la arena de cílice Pero le he hecho mal La culpa a la abono ¿De acuerdo? La arena de cílice Es una grava Que son piedras Y son muy pesadas Y no dejan transpirar No dejan circular El agua A través de ella ¿Vale? Así que no es muy recomendable Tampoco Pero bueno Pero yo le he hecho mal La chaca A la abono ese ¿De acuerdo? Luego nos comenta Que su acuerdo Es de 30 litros Y tiene 23 litros Netos Y tiene 23 litros ¿Vale? Netos Así que la profundidad No es mucha Tengo un tubo De 20 vatios 1200 lúmenes Hace 1500K Y dice que le da 8 horas diarias Solo que en ocasiones Se pasa 30 minutos Eso no pasa nada Y que no cuenta Con un temporecador Te aconsejo De que compres uno Y la temperatura A la que él trabaja Su acuerdo Es de 25 A 26 grados Y se mantiene estable ¿Bien? Ahí Bueno Pues También Creo que tienes Un exceso de iluminación No es que tengas Un exceso de iluminación ¿De acuerdo? Es que esa iluminación Tan alta Para No sé si No creo que seas experto Pero es que esa iluminación Son 20 vatios Para 30 litros Para 30 litros Que no son reales Son como tú dices Veintitantos litros Estamos hablando De mucha potencia Para un acuario Una iluminación Tan alta Es para gente Más experta Es que Una iluminación Tan alta Como ya he dicho En vídeos anteriores Se desequilibra El acuario Muy rápido Porque las plantas Consumen mucho Y yo creo que Se te está muriendo De hambre Se te está muriendo De hambre Porque Seguro que tienes Un desequilibrio Y hay algún nutriente Que no tienes en el agua ¿De acuerdo? O de algún nutriente Tienes mucho ¿Vale? Yo creo que puede ser Un exceso de hierro Y un desequilibrio Bastante grande Entre nitratos y fosfatos Y tal vez A favor de los fosfatos ¿Vale? Que hay gas Bastante fosfato Y nitratos Que hay gas Poco Yo creo que puede ser Algo así Y yo creo que por ahí Van los tiros Y abonaría con sulfato En potásico No abonaría nada más Reduciría Si es posible La iluminación O la pondría En mucha más altura Para que no le dé Tan de lleno Para evitar Que se temoran Las plantas Las plantas Están muriendo Por eso Porque hay un desequilibrio Tienes mucha luz Y las plantas Están consumiendo mucho Y uno de los nutrientes Seguramente Lo tendrás muy elevado Y otros No tendrás nada ¿De acuerdo? Así que ya sabes Deja de usar eso Mide nitratos y fosfatos Manténlo en equilibrio Ese abono Por lo que he leído Contiene hierro Te aconsejo Que lo sigas usando Y compres los tres Y equilibres el acuario Y de momento Yo te aconsejaría Hacer cambios de agua Todas las semanas Del 50% Eso como mínimo ¿De acuerdo? Para quitar los nutrientes Excesivos Para equilibrar el acuario ¿Vale? Al tener menos cantidad De nutrientes Pues Las plantas No van a absorber Muchos de unos nutrientes Y muy poquito De lo que no haya Y así no tendrán Tantos nutrientes Entre ellas Y la iluminación Te diré que la bajaces Y Si no usa CO2 Utilizarlo ¿De acuerdo? El CO2 te ayuda Al tema de las algas Y también Te puede ayudar El glutalerido Que ya he hablado En otros videos Pues bueno compañeros Espero haberte ayudado Lo posible Y mis consejos Y mis consejos son esos Bajar la iluminación Y dejar de usar el sabono Y usar sulfato potásico Es que una iluminación alta Es para expertos ¿Vale? Tú tienes una iluminación Demasiado alta Y los problemas Te los estoy dando Por culpa de eso Están tus plantas Consumiendo mucho Pero en el momento Que se quedan Sin algún nutriente Pues mueren Y tienes problemas Y te pueden salir argas Y ese es el problema Tienes que buscar Un equilibrio compañero Bueno chicos Nos vemos En un próximo video Adiós